Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os voy a hablar un poquito de cómo me pongo yo las pestañas postizas, tanto completas como de mitad hacia afuera, como individuales. Va a ser un vídeo bastante completo en donde os voy a enseñaros pues la forma más fácil o más cómoda que yo tengo para ponérmela. Obviamente cada persona se la pone de una manera, usa incluso pinzas o algunos instrumentos para hacerlo mucho más fácil, pero yo lo voy a hacer simplemente con los dedos y con pinzas, ¿vale? Para que no sea complicado. Os voy a comentar también que dependiendo de la marca de la pestaña, es decir, de si es pelo natural o pelo sintético, os va a costar más trabajo ponerla o no. Me explico, yo las de pelo natural me las pongo mucho más rápido y me duran más tiempo puesta. Las que son de plástico, que son muy rígidas, me cuesta más ponérmela porque donde vienen los pelitos colocados es como un hilo de plástico muy duro, entonces no se adapta muy bien al ojo, ¿vale? También os comento que el pegamento es muy importante. Yo el pegamento que uso es el Duo. El Duo lo venden en un montón de páginas web, en lo que es tiendas físicas, creo que solo lo venden en tiendas Mac, pero bueno, si estoy equivocada me corregís y me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y bueno, poco más. Espero que os sirva de ayuda y os dejo con el vídeo. Yo no sé si os pasa a vosotras, pero mi ojo es un poquito más pequeño que la largura estándar de las pestañas, y entonces las corto siempre que puedo para que no se me vean mal y para que no se me despeguen al final del ojo, ¿vale? Las que son, digamos, de cortas a largas, las podéis cortar tanto por el principio como por el final. Yo normalmente las corto siempre por el final, porque si las corto por aquí, esta parte, que es la parte interior del ojo, si la corto, se me hace más larga al final. Entonces prefiero cortar de aquí y que las de dentro sean pequeñitas a cortar por aquí y que las del principio se me sigan viendo largas, ¿vale? No sé si me explico. Las que son, digamos, del mismo tamaño que por el principio que por el final, pues realmente da igual, ¿vale? Tened en cuenta que al final un lado se os va a quedar un poco más largo para que no os equivoquéis y la pongáis en el ojo que no es, ¿vale? Que la parte de fuera siempre quede en la parte de fuera del ojo. La cuestión está en que la pestaña no sobresalga de vuestra última pestaña del ojo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la ponéis justo por fuera, va a tocar la parte en donde el párpado se mueve. ¿Qué pasa? Que por muy bueno que sea el pegamento, si os llora un poquito el ojo o incluso por el propio movimiento, se os puede despegar antes. El pegamento lo suelo poner en el culito de un pincel, cojo una gotita, lo pongo en el pincel y paso la pestaña, o al revés, o paso el pincel por la pestaña. Y así, digamos, que no saturo de pegamento la pestaña y me es más cómoda la hora de ponerlo, ¿vale? Una recomendación es que pongáis bastante cantidad, tanto en el final como en el principio, ¿vale? Que son las zonas por donde más se despega el ojo, tanto por el lacrimal como por la parte de fuera. Pero por lo demás, lo único que tenéis que hacer es esperar que se seque el pegamento, ¿vale? Parece una tontería, pero tenéis que esperar al menos un minuto, así, dándole fresquito a la pestaña, soplándole o como vosotras queráis, pero esperad un minuto para que el pegamento se quede pastosito, no se quede líquido como cuando sale del tubo. Entonces cuando está pastosito, es más fácil que lo pongáis, porque una vez que la pongáis, no se os va a mover por todo el párpado, ¿vale? Esta en especial es de mitad hacia afuera, entonces hay que tener cuidadito y poner primero la parte de fuera, que es esta de aquí, justo antes de que termine vuestra pestaña y ya después pongo la parte del medio o la parte del centro en donde me cuadre. Yo normalmente lo cojo con los dedos porque ya le he cogido el truquillo y lo hago bastante rápido, pero si os vais un poquito torpecillas, mejor que cojáis unas pinzas, ¿vale? Entonces, como os digo, la pestaña tiene que ir por encima de vuestra pestaña natural, no importa que tengáis el ojo pintado porque por encima podéis pasar lápiz, del nieto líquido, lo que queráis para disimularla, aunque el pegamento este ya os digo que se pone transparente y en esta ocasión, como son de mitad hacia afuera, vamos a aplicarla primero por la parte externa para calcular cuál es el final del ojo y tal y como quede, pues ponemos lo que es la parte interna. Yo aprieto siempre un pelín con el propio dedo. El rimel o la máscara de pestaña la podéis poner antes o después. Yo la suelo poner después porque así con el propio cepillo de la máscara de pestaña pego mis pestañas a las postizas, como que las enredo un poquito entre sí para que no se note que llevo las pestañas postizas puestas. ¿Qué pasa con esto? Que la pestaña postiza se mancha y digamos que nos va a durar menos o... Sí, nos va a durar menos porque tenemos que limpiarla. De la otra forma, si la ponéis después, os ahorráis tener que limpiarla, ¿vale? Entonces solamente tendríais que quitarle el pegamento. Pero bueno, ya depende de vuestra comodidad, ¿vale? Son completas, las suelo mover un poquito para que no queden tan tiesas y se adapten mejor al ojo, ¿vale? Para poner las pestañas postizas enteras hay varios trucos, ¿vale? Una es poner primero la parte interna, luego la parte externa y luego el medio. Yo las hago, pues como me sale, depende del día, ¿vale? Pero si queréis empezar a hacerlo bien, pues ya os digo, ponéis primero la parte de dentro o primero la parte de fuera, ¿vale? Lo que son los extremos y luego el medio. Y ya luego, dando toquecitos, la vais pegando a lo largo de todo el ojo. Como veis, yo la voy a aplicar con los dedos, fijándome bien en el final. Ahora la voy a ir apretando un poquito para que se pegue a mi línea de pestañas. Ya os digo que lo podéis hacer con pinzas, yo lo hago con los dedos. Y cuidado siempre con la parte interna del ojo, ¿vale? Poned bastante pegamento, hombre, no demasiado para que no os entreden. Así lo es suficiente como para aseguraros de que se os va a quedar bastante bien puesta. Espero que se pueda apreciar más o menos bien la diferencia. Las que son de mitad hacia afuera hacen el ojo bastante más largo. Como veis, las pestañas terminan casi más larguitas. Y las que son más, digamos, naturales, pues lo que te hacen es abrirte más la mirada y las que tengáis poquitas pestañas, pues hace que el ojo cambie completamente. Las pestañas individuales que yo uso, como veis, son las Dura Lash de Ardell, ¿vale? En este caso tengo el pack Combo que trae pestañas grandes, pestañas pequeñas y pestañas medianas. Una cosa bastante importante que quiero que tengáis en cuenta es que estas, a pesar de ser muy 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 buenas, hay que tener aún más precisión para ponerlas porque, como veis, por donde vienen unidas es prácticamente, pues, la cabecita de un alfiler. Entonces yo lo que hago esta vez sí es cogerlas con las pinzas con muchísimo cuidado, poniendo muy poquito pegamento y poniendo las que son más grandes, obviamente, en la parte externa, las que son medianas, pues las un poquito más hacia adentro, y las que son más pequeñas, más hacia adentro aún, ¿vale? En gradiente para que queden más naturales. A mí estas pestañas tan chiquititas se me hacen más complicadas de poner que las grandes, y lo vais a notar seguramente cuando veáis este vídeo. ¿Por qué? Porque donde vienen unidas es como una pequeña paletita, es como una... ¿cómo os digo yo? Como un plastiquito así. Entonces yo la meto justo entre la pestaña y el filito de lo que es el párpado, ¿vale? Entre la pestaña y el párpado, justo así, como si fuera una lengüeta. Entonces hay que tener un pelín de cuidado. No sé cómo la pondrán otras personas, pero yo la pongo así, como si la estuviera clavando, y me quedan mucho más naturales, pero ya os digo que cuesta un poquito de trabajo. Como ya tengo puesta la máscara de pestañas de antes y la tengo rizada, pues no, ni las quiero rizar ni quiero poner más máscara de pestañas, así que voy a coger un aplicador de máscara de pestañas limpio y las voy a peinar un poquito entre ellas. Voy a comentar eso, que las individuales la verdad que son las más cómodas que podéis poner, las que más naturales quedan, las que realmente... A ver, no son las más fáciles de poner desde mi punto de vista, porque hay que clavarlas muy bien en el sitio y tener bastante maña, pero desde luego son las más bonitas y las más sencillas, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Bueno, pues que os hagáis con algún que otro par, que practiquéis mucho, que lo pongáis, ya os digo, con cuidadito, que pongáis el pegamento después de haber esperado el minuto, que es realmente la clave de esto de poner las pestañas postizas, y que vayáis practicando, ¿vale? Recordad que en la cajita de información tenéis los links a las tiendas donde yo compro las pestañas, y que ahora mismo van a pasar dos vídeos relacionados con pestañas postizas, acerca de cómo quitarlas, cómo limpiarlas, para que podáis usarlas más veces, ¿vale? Un besito y hasta la próxima.